Buenas tardes por venir, esta reunión se trata para ir formando un grupo de usuarios aquí en Abasolo. Le pedimos aquí a Pili que nos apoyara para empezar a consultar a los usuarios de aquí sobre el problema. Mi nombre es Rocío Montalvo, soy de la asociación Uneste Pueblo, usuarios del transporte y servicios públicos. Nosotros venimos de Monterrey, Uneste Pueblo tenemos tres años, hemos tenido pequeños avances en el sentido de que el transporte inició con documentando como nosotros como usuarios de una ruta, la ruta 23 en el centro y empezamos a ver las problemáticas y nos tropezamos cientos de veces y no nos resolvían, pero luego nos fuimos aprendiendo a cómo documentar. Este tipo de quejas y que en muchos de los casos, en la mayoría, las autoridades le apuestan a que la gente nos cansemos y ya no proseguir con las quejas. Entonces, y también tenía que ver en que muchas de nuestras quejas no estaban documentadas o no estaban como deberían de estar formadas como deberían de ser para poderles dar un seguimiento. Actualmente la ruta 23 se renovó al 100%, hemos tenido avances por ejemplo con vecinos de San Nicolás, con la ruta 116, la ruta 400 en Santa Catarina, que también fue muy mencionada porque los accidentes y aparte de los accidentes eran camiones obsoletos. Este, ahí nosotros entramos en un juicio largo, duró casi dos años, este juicio tuvimos que demandar a la ruta, la documentamos al 100% en todos, desde números de unidades, tipo de condiciones en las que se encontraban, pedimos la colaboración de los vecinos por ejemplo en tomar fotos, poner denuncias, las fotos deberían de incluir número de unidad, ruta y horario, ¿no? Lo que fue aborrado, la queja que pusieron, lo que hayan observado, que ahora es el avión circular. Y esa ruta fue, de hecho fue el proceso más largo que tuvimos en cuanto a mejora, porque influyó que por ejemplo el alcalde, en ese entonces Víctor Pérez, se involucra, pero pues en realidad él estaba en negociaciones con la empresa. Nosotros entramos en diálogo también con el alcalde, pues nosotros decimos, no estamos peleados con las autoridades, pero si se puede trabajar de la mano con ellos adelante, pero nunca perdiendo de vista que los que sufrimos y los que batallamos somos nosotros los usuarios, ¿no? Entonces, este, lamentablemente el alcalde se prestó a dobles juegos de que por ejemplo la misma unidad que habían presentado una unidad piloto un enero, se volvió a subir, ya nomás salían protestas y se acaban la misma unidad piloto para que la gente se calmara, ¿no? Ya no le cambiaba ni el número de unidad. Entonces, eso se daba porque habían intereses, acuerdos y que lamentablemente siempre los hay. Pero mientras los usuarios estemos bien organizados y bien documentados y dándole seguimiento, pues podemos más los usuarios porque somos más que un grupo empresarial o que unos funcionarios. No hay que olvidar que los funcionarios son nuestros trabajadores. Entonces, ya la ruta se renovó, el año pasado ya entró, está circulando al 100%. Hay otros problemas que son capacitación, hace falta capacitación a los choferes porque maltrato y allá hay otro tipo de quejas allá. Ya no por el camión chatarra ni por la frecuencia de paso. Eso ya se arregló. Entonces, conozco a, en unas juntas el año pasado, nos contactan de un grupo que se llamaba Autobuses Minas. Y entre ellos estaba Pili, este, Gabriel Macías, Roberto Puente, Coral Rodríguez, de estas zonas. Y nos empiezan a informar sobre el problema que ellos tienen y que ya han hecho protestas y que ya han hecho, y pues que nada más no se ve ningún avance ni todo este tipo de situaciones. Lo que empezamos a hacer, este, primero los acompañamos a una junta, a la agencia, para ver cuál era el estatus. Y pues uno de los principales factores que vimos es que no había una queja en sí conformada como tal, ¿no? O sea, a veces iban a las reuniones y uno decía una cosa, el otro, otra, y a veces se contradecían todos. Y las mismas autoridades de ahí se pescan para no darle seguimiento. Ya, ahora nos empezamos a involucrar más por completo, tenemos un mes en el que estamos trabajando ya de la mano con ellos. Nosotros los invitamos a participar como representantes de usuarios de la asociación de UNED de Pueblo, este, para finalidad de que represente a los usuarios de los de aquí. Es imposible que yo, Rocío, mis compañeros, Oscar o Raúl, opinemos por todas las rutas. ¿Y por qué? Porque el que lo usa, la ruta de la fusión, pues es el que conoce el problema y es el que lo vive a diario. Entonces, hay reuniones que se tienen que dar seguimiento y a veces resulta que yo estoy cansado, este, y pues que es necesaria la presencia de personas de aquí. Y en consenso, por eso de formar asambleas por colonias, por municipios, porque son diferentes las problemáticas. Aunque es la misma ruta, cada municipio, cada colonia tiene diferente problemática. Por ejemplo, en Hidalgo salió que ellos caminaban más de 10 kilómetros para llegar al camión. Entonces, hay diferentes, o que en Mina que resulta que caminaban mucho más y a veces se tenían que quedar en el pueblo para poder llegar a su destino y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, cada uno tiene diferentes problemas, aunque usen un mismo servicio. Y para eso nosotros nombramos representantes que el compromiso es que ellos, representantes de la asociación, que ellos se comprometan a ir a esas juntas cuando se requiera y estar informándonos a los usuarios y organizándonos, cada quien en su colonia, en su municipio. Y para eso necesitamos que este grupo crezca más, ¿no? ¿En qué sentido? Vienen tareas, por ejemplo. Ahorita ya se está trabajando con la agencia del transporte. Bueno, primero, antes que nada, Únete Pueblo ya está de la mano con la agencia para firmar un convenio en el cual nosotros, como estamos también en otros municipios y con otros usuarios de otras rutas, vamos a firmar un convenio para que al momento en el que nosotros estamos aquí realmente haya un compromiso por parte de la agencia de darle un seguimiento y toda una situación que con convenio o sin convenio lo podemos hacer. O sea, eso es de la mano, ¿no? Y otro punto es que ya entre estas quejas estuvimos hace 20 días, más de 20 días, documentando toda la ruta de autobuses mina. Por ejemplo, la frecuencia de paso, los números de unidad, las condiciones en que se encuentran, las tarifas. Entonces, cuatro puntos importantes son los que se reflejaron en ese chequeo que realizamos. Por ejemplo, las tarifas. Muchas de las ocasiones las autoridades estatales se excusan en que los tramos federales, y por eso es la tarifa regional, o sea, de 30 pesos, 35. Entonces, ¿qué se requiere ahí? Se requiere una legislación federal. ¿Para qué? Porque hay muchos municipios que ya pertenecen al área metropolitana, pero muchos se excusan por los tramos federales y cuestiones de ese índole. Entonces, hay que regular lo que viene siendo una ley o hacer una propuesta de reforma para entrar por ese primer punto, ¿no? El segundo punto viene siendo que hace falta que ingresen más rutas, más competencia. Ya cuando entramos en diálogo con la agencia, la agencia nos dice, es que no queremos competencia. ¿Por qué? Porque pelean sus zonas y jamás van a permitir que ingrese otra ruta, otra empresa, otro sindicato. Entonces, lo que está haciendo la agencia del transporte actualmente, está realizando unas mesas de mediación con transportistas de la CTM, de la CROC, transportistas, grupos de transporte. Entonces, con todos ellos ya hay un sector, de hecho los están llamando mini consorcios. Esos mini consorcios es por empresas, por ejemplo, la CTM, la CROC, Grupo Martínez, el Grupo Lascano, conforman la empresa del consorcio 2, que viene siendo estos sectores, que va de Escovedo hasta los límites de acá de Min, a Basolo, todos estos sectores, en donde esos consorcios forman una empresa. Al formar esa empresa, ¿para qué? Para que no haya la pelea de limitaciones de que son sus territorios. Que todos los ingresos que entren a esa empresa de ese consorcio, mini consorcio, sean repartidos por partes iguales. Entonces, en eso ya va un avance. Ya están los participantes, están en los acuerdos. De hecho, el director de la agencia, Jorge Longoria, nos informó que en un plazo de 15, 20 días hábiles, ya empiezan a generar lo que vienen siendo algunos planes pilotos para implementar este tipo de consorcios, porque son a prueba y error. ¿En qué sentido? De que, por ejemplo, se busca una tarifa, bajar la tarifa con este tipo de consorcios, porque va a disminuir lo que vienen siendo los recorridos. Y por eso, pues, que el diésel, muchas de las escuelas que ponen los transportistas, pero ¿cuál sería uno de los factores que pueden beneficiarnos o contribuyernos? Por ejemplo, en Hidalgo y en Mina nos decían que ellos solamente tienen un Oxxo, y que ahí es donde hacen sus recargas para la tarjeta FED. Este tipo de consorcios, porque sería de que van a usar más rutas para que hagan transbordos. Por ejemplo, un Mina, para que pueda abastecer todo esto, llegaría hasta cierto punto, y en ese punto otra ruta los va a llevar, y dependiendo a dónde se dirigen, sería diferente tipo de rutas, alimentadores, por decirlo así. Entonces, ahí va a influir mucho la tarjeta feria, porque tendrá que ver desde descuentos, la tarifa y cuestiones de ese estilo. ¿Cuál es el primer problema que se puede presentar? Que si aquí no hay más centros de recargas, que haya más, que no solamente sean Oxxo, sino que se dé la facilidad como las recargas del celular, donde tú ya vas hasta una tiendita y te ponen saldo. Si no se brinda ese tipo de facilidades, pues mucha gente no va a tener el beneficio como tal, y se va a ver obligada a pagar una tarifa diferencial, como ahorita lo hacemos muchos allá en Monterrey, con una tarifa en efectivo más alta que la tarjeta feria. ¿Cuál puede ser otro factor que hay que estar nosotros velando? Puede ser que el gobierno vaya a tratar de que el aumento del camión vaya a ciertos límites, como lo hizo con la tarjeta feria en el área metropolitana, que empezamos con una tarifa de $7.50 y aumentaba mensualmente, y ahorita ya llegamos a una tarifa casi de $2.50. ¿Qué otro factor puede beneficiar y qué otro factor puede ser? Por ejemplo, si la empresa en las empresas inteligentes, la tarjeta feria, no les brinda estados de cuentas, no les des esa certeza, pues mucha gente va a desconfiar. Ya cuando vaya y se queje que si les desaparecieron el saldo, les pasa algo con la tarjeta, pues la gente va a dejar de utilizar el plástico, como pasa también allá en Monterrey. ¿Por qué? Porque la tarjeta feria no les brinda un buen servicio. Entonces es la palabra del usuario contra una empresa. Entonces, todos estos factores, a cómo nos pueden beneficiar, nos pueden perjudicar. Por eso es la importancia desde que antes de que simplemente nos empecemos a organizar los usuarios. Primero. Ah, y el otro incluido en el plan piloto, viene siendo la tarifa gratuita para los estudiantes. Entonces, ¿cómo se va a definir esto? Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes son los que utilizan el camión, el transporte urbano? ¿Cuánto se gastan? Los salarios de los papás. ¿Los de Sanctia? Sí. O sea, por ejemplo, eso a los estudiantes hay que tomarlos de vuelta, ir a la escuela, chocar cuál es el... ¿Qué otra cosa interesa aquí? Que empecemos a consultar, por ejemplo, recorridos. ¿Cuáles son los problemas? No sé cuántos ejidos o colonias sean aquí, pero ¿cuáles son? Porque los problemas de recorrido de un camión, o dónde sería factible su recorrido, para que ya esos mismos miembros o representantes del ejido o colonia, ya tengan ellos mismos sus croquis y de que, ¿sabes qué? O sea, pues tampoco lo estamos viendo que lo lleven afuera de la casa, pero sí tener la facilidad de podernos transportar en un tiempo de lluvia, de frío, oye, simplemente las jovencitas que en las noches recorren mucho tiempo, tengan un transporte accesible. Entonces, todos esos factores son importantes consultar y que nos empecemos a involucrar los usuarios para que antes de que sea implementado, logremos congeniar con las autoridades y ahora sí que logremos el transporte que estamos pidiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque luego ahorita van a meter, ellos ya están haciendo estudios de factibilidad que ya fueron aprobados para ingresar otras rutas y a los usuarios los dejan de lado y resulta que llegaron acuerdos a lo que les convenía a las empresas y pues los usuarios quedaron igual, ¿no? Con un transporte caro, no accesible. Entonces se trata por eso de que nos empecemos a organizar y poder participar en conjunto con el gobierno y las autoridades para mejorar este tipo de servicios. ¿Alguien quiere comentar algo? No. 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 No.